En principio la fase defensiva, en este caso vamos a empezar por Bravo, lo que nos da con ese envío en largo, con esa jerarquía, ese liderazgo que siempre transmite a cualquiera de los futbolistas que esté en el terreno de juego, nos hace confiar en que desde atrás la concentración hoy se da por hecha. Los laterales de larguísimo recorrido, tanto en la izquierda Miranda como en la derecha Emerson, para dar profundidad, ya lo demostraron el otro día en la Copa del Rey, que son laterales además con pegada, con buen centro, en los dos casos sobre todo Emerson, que es el futbolista que más promedia pase desde la banda de toda la plantilla, para acompañar a un delantero centro que yo creo que se está ganando a pulso estar en el once porque se faja con toda la defensa, es un incorio para los centrales y sobre todo le permite a la segunda línea vética encontrar espacios porque es un futbolista muy móvil, siempre va a dar a derecha o a izquierda la facilidad de generar espacio. Por detrás de él seguramente Fekir incluso por momentos y aquí avanzamos algunas de las dudas tácticas de si Michel hoy sale con tres centrales como contra el Barcelona o con dos. De todas maneras la presión hoy va a ser fundamental y Fekir tiene como siempre hace el futbolista internacional por Francia a ayudar a Loren Morón. Y luego el centro del campo, en paralelo sobre todo para sacar el balón jugado, Canales, pero por qué no con un pivote único, en este caso Paul, pasando entonces el Betis a tener dos medias puntas muy claras, la de Fekir y Canales, otra manera de jugar. Lo que no cambia es la meritocracia, el ir y el volver de una ayuda en el lateral con Aitor y por supuesto yo creo que ya una realidad para la entidad verde y blanca que Lainez, un futbolista que tanto en esa profundidad desde doblando a Emerson como siendo vertical y metiendo esos desmarques de ruptura hacia la portería de rival, lo mismo que a Aitor, le pueden dar al Betis muchísima presencia.